La lectura que nosotros vamos a hacer es un poco ofrecer un proceso, ofrecer una metodología de trabajo más que un fin concreto. Si hay experimentos y experiencias que trabajan sobre lo industrial, pero siempre desde un punto de vista muy disciplinar, la aportación que nosotros hacemos es hacer un mecanismo de investigación, de aproximación a los sistemas y a los paisajes de la producción, en el cual utilizamos una metodología transescalar, transversal, transdisciplinar y con transferencias, que es una de las cuestiones que como investigadores nos interesa casi en primer lugar. Es decir, que existe una transferencia directa entre el proceso de investigación, el momento un poco de transferencia supone el hecho de transmitir a la sociedad un poco las potencialidades, las posibilidades que tienen estos sistemas para su puesta en valor, reutilización o para que puedan seguir siendo espacios de la producción, que es uno también de nuestros intereses en nuestros trabajos. Es un tema que nosotros hemos desarrollado y trabajado a lo largo de varios proyectos de investigación, el último sobre espacio público en Andalucía. Es un interés específico que tenemos nosotros como investigadores, el hecho de que casi la investigación proceda desde abajo hacia arriba, no como habitualmente acontece, sobre todo en los ámbitos universitarios, que es que los investigadores proponen una línea de trabajo para desarrollar. Nosotros nos gusta casi acercarnos primero a la sociedad, palpar un poco las necesidades, ver un poco los agentes que se mueven en torno a estas cuestiones y trabajar con la ayuda de ellos. Entonces nosotros para eso desarrollamos, bueno, en este último proyecto que hicimos de Andalucía Transversal, desarrollamos un visor de mapas participativos, donde los espacios públicos emergentes en Andalucía podían situarse y aportar ideas iniciales como para que la investigación tuviera casi una respuesta casi inmediata hacia el ciudadano, hacia el usuario. Es decir, nuestra estrategia básicamente consiste en intentar que las propuestas investigadoras y de acción procedan desde abajo hacia arriba, es decir, desde el ciudadano para que de alguna manera la investigación trascienda hacia la sociedad.